Sí, te escucho. Buenísimo. Entonces, comenzamos. Agradecer a toda la gente que se va a unir, a la gente que se está uniendo, a la gente que ya está unida, por participar de una noche más de entrevistas a Trapama. Esta noche estamos junto a Valeria Hasso desde México. Así que muchas gracias, Valeria, por aceptar la invitación y compartir un ratito con nosotros. No, gracias a ti y gracias a ustedes por invitarme. Buenísimo. Les cuento que este es un espacio abierto en el cual ustedes también pueden hacer sus preguntas, pueden dejar sus comentarios. Este es un espacio totalmente disponible para compartir con Valeria esta noche. Valeria, comenzamos entonces. Cuéntanos un poquito, como a manera de introducción, quién eres para la gente que no te conoce y nos podamos adentrar. Bueno, va. Yo soy Valeria Hasso. Tengo 21 años y llevo un año y medio más o menos en la música con un proyecto. Soy una cantavotora. Soy de Cuernavaca, pero ya me considero yucateca porque llevo mucho tiempo viviendo aquí en Mérida. Entonces, pues bueno, eso es lo que he estado ahorita haciendo, dedicarme a la música. Es mi sueño, es lo que quiero y es lo que me hace feliz. Ahorita tengo tres canciones en plataformas y esas son las que pueden escuchar y estoy trabajando para traer más canciones y que las disfruten. Buenísima. Yo tuve la opción de esta tarde de escuchar tu música y me pareció realmente espectacular, muy buena. Así que se las recomiendo de primera fuente a todas las personas que nos están viendo que pasen ahí a las plataformas digitales. En todas las plataformas está disponible Valeria Hasso para que escuchen ahí sus tres singles que tiene disponibles. Comenzamos entonces, Valeria, a conocerte un poquito más, a inmiscuirnos un poco ahí en tu vida, en tu formación, en tus inicios. Eres bien joven, llevas un año en la música, nos acabas de contar. Así que está bueno conocer la perspectiva de tu carrera a través de tu historia. Cuéntanos un poquito cómo parte tu inquietud por la música. Pues llevo bastante tiempo en la música, pero estaba tomando clases de canto, en teatro musical, estuve mucho tiempo. O sea, mi gusto por la música siempre he estado. Ok. Desde pequeña, ¿no? En mi casa siempre he estado la música, mi abuelito es músico, mi bisabuelo era compositor, entonces como que de ahí lo traigo. Ok. Pero yo no me metí tanto como ellos de manera profesional, sino estaba más, pues, en otro lado, ¿no? Que era el teatro musical, el canto. Y después de unos años comencé y entré al Coro Filarmónico de Yucatán, que es un coro muy lindo de aquí, que ya no está, pero hace unos años era algo muy lindo. Ajá. Y estuve ahí, en ese coro, y ahí descubrí que la música iba para más. O sea, mi panorama en la música era como así, y cuando entré al coro se hizo enorme. Guau, buenísimo. Entonces estuve tiempo en el coro, y después con unos amigos, que sabían que cantaba, saqué caminando de la nada, que es mi primera canción. Y con esa canción es con la que decidí que quería hacer un proyecto solista. Nunca me vi yo como solista, yo estaba en el coro, era soprano, muy feliz. Y ya después decidí sacar el proyecto. Y, pues, la canción de caminando fue súper improvisada, fue una canción que salió con mis amigos, la grabamos en mi casa. Entonces, ni siquiera yo sabía cuándo iba a salir esa canción. O sea, salió, yo dije, ay, ya está en plataformas. Y yo tampoco sabía mucho de ese lado de la música. Claro. Y ya cuando salió, me empecé a meter cada vez más y más y más en la música. Y ya, y ahorita estoy... Cuéntame, siempre me gusta hacer esta pregunta, porque encuentro que en distintos lugares, según el lugar que nos formemos, existen distintas sonoridades que nos rodean. Bueno, en tu caso, por ejemplo, tú que estás aquí en Mérida en este momento, y no sé si te criaste en Mérida, pero ¿cuáles eran los sonidos que de alguna forma acompañaban tu infancia? O tu... Bueno, eres muy joven para decir a la juventud, pero... Gracias. Tu infancia, más que nada, tu abuelo era compositor, me decía. Entonces, me imagino que había un... Hubo una sonoridad bien potente y particular dentro de tu formación. Yo creo que el sonido que estoy adoptando ahorita, que es un poco más a lo tropical, a lo alternativo, a lo experimental, salió hace poco. O sea, no es algo que saliera de mis abuelos o algo que yo escuchara, sino es algo con lo que ahora yo me siento bien haciéndolo y algo que poco a poco he descubierto en estos últimos meses. Así lo puedo decir. Ok. Creo que sí, Mérida tiene mucho, mucho que ver estar aquí en la playa y como totalmente diferente a, no sé, la Ciudad de México, ¿no? O Chile, no sé, la verdad, en esa parte de Chile, pero nada, o sea, sí siento que tengo esa influencia tropical de estar viviendo aquí, que me dieron ganas de hacer lo que ahorita estoy haciendo. Y al final van a salir canciones mías que no son del todo tropical y no sé si ya escuchaste Soledad, pero esa no tiene nada de tropical y es súper triste. Pero yo creo que de ahí se que el sonido, o sea, del puro gusto. Claro, buenísimo. Oye, agradecemos a toda la gente que se está uniendo, que se va a unir a los que están participando. Como les decía hace un rato, esta es una entrevista abierta, pueden hacer sus preguntas, dejar sus comentarios. Ahí han pasado algunos saludos de la gente, así que gracias por compartir. También harto emoticons ahí de caras felices y de corazones. Sí, hola a todos. Saludos a los que comparten y junto a nosotros. Les cuento que esta entrevista, una vez finalizada, va a quedar disponible en nuestro canal de YouTube bajo el hashtag de entrevistas atrapama, así que por ahí la pueden encontrar. Valeria, cuéntanos un poco sobre tu formación musical. Tú tienes estudios profesionales, eres totalmente autodidacta, hay una fusión. Cuéntanos cómo te formaste. Profesional no, porque, bueno, yo creo que los músicos y la gente que tiene una licenciatura en música y que es profesional merece que me digan así. Entonces, lo quiero considerar yo profesional. Pero sí, obviamente he tomado clases de canto, estuve en clases de canto como por tres, cuatro años, después, pues, estuve en el coro como otros dos años, tres, y después entré un año a una escuela de aquí de Mérida que es de música. Y ahí mi instrumento era el canto igual. Entonces, sí tomé clases de música y por eso me formé en ese aspecto, pero profesional, así como una licenciatura. No, me hubiera encantado. Ya después me di cuenta que era lo que quería. Y no sabes las ganas de salirme de mi carrera y decir, no, yo quiero estudiar música, pero... Y dentro del área de tu lado autodidacta, ¿de qué manera te has como educado? O, no sé, a través de, por ponerte un ejemplo, tutoriales en YouTube, leer libros. ¿Existe algún tipo de formación así autodidacta por parte tuya? Sí autodidacta y no. Tengo un amigo que se llama Adrián Pat, que es un músico increíble. Y él está en la SAI, que es la escuela de música aquí en Mérida. Entonces, como yo no tenía la oportunidad de ir, él sabía que mis ganas eran muy grandes de estudiar música. Y aparte, para poder entrar a esta escuela, que te comento que estuve un año, me salí por la universidad, pero estuve un año, tenía que realizar un examen teórico, etc. Entonces, estuve con él mucho tiempo aprendiendo. Y él, gracias a él, es que sé muchas cosas de las que ahora sé y con él. También vendo tutoriales en YouTube, etc., pero creo que la mejor forma para mí ha sido con Adrián. Por eso le agradezco. Buenísimo. Buenísimo. Has tenido ahí una especie de tutor a través de tu carrera musical que te ha guiado un poco. Buenísimo. Cuéntame un poco, Valeria, bueno, tenemos... Esta es la primera entrevista que hago desde Mérida a una persona en Mérida. Así que, buenísimo. Por eso, la conexión está funcionando súper bien. Bueno, para la gente que no sabe, yo soy chileno, pero estoy en Mérida por casualidades de la vida. Y me enteré de tu música a través de unos amigos de acá. Entonces, ahí se generó este contacto y, bueno, tuve la opción de conocer tu música, que me pareció espectacular. Cuéntame un poco, ya has hablado un poco de las influencias que ha tenido como Mérida en tu formación a través del coro y a través de otras instancias en las que te formaste en esta ciudad. ¿Cómo ves tú, desde tu punto de vista, a la ciudad en sí relacionada con la música? Yo creo que como ciudad es muy linda. Hay mucha gente talentosa aquí, hay mucha música, muchos proyectos que la gente debería de conocer, de consumir igual. Pero sí creo que falta mucho, mucho apoyo a la música local. Mucho como unión, apoyo, consumo a lo que es local. Siento que en esa parte sí hemos estado como artistas muy limitados, en ciertos aspectos, pero las ganas de todos ahí están. O sea, creo que hay, como te digo, muchos proyectos muy lindos, pero tal vez no hay tantos foros donde podamos tocar, tantos festivales, ¿no? O sea, no se proyecta tanto aquí en el sur para ese tipo de eventos. Entonces, nosotros tenemos que recurrir a los cuantos que hay o hacer los propios y así se ha hecho hasta el momento. Y, bueno, yo igual llevo muy poquito tiempo en la música, ¿no? O sea, llevo un año y medio en la escena aquí local, pero hay gente de mucho, mucho tiempo que lleva así desde hace años. Claro. Cuéntame un poco, en el periodo antes de COVID, cómo, me imagino que tenías un año totalmente proyectado en torno a tu carrera musical y se vio truncado por este virus. Pues, cuéntame, ¿cómo venías llevando tu carrera hasta antes del COVID? Pues, yo proyectaba irme a tocar a otros lados. Yo me quiero ir a la Ciudad de México, me quiero ir para allá. Y que quiero sacar un disco, ese es por ahorita mi meta, ¿no? Y lo que quiero hacer, haya o no pandemia, pero pues en ese tiempo tenía muchas más posibilidades de poder ir al estudio, de poder convivir con gente, de poder estar con la gente que me apoya en la música, o sea, con mis amigos. Entonces, pues había en esa parte muchas más posibilidades. Apenas cuando empezó la pandemia, yo estaba sacando una canción, que es la última, que se llama Soledad. Salió el 27 de marzo y yo había decidido sacarla en marzo, sin saberlo de la pandemia, claro, por ser el mes de la mujer. Bueno, donde aquí se estaban haciendo muchas marchas y se estaban manifestando por los feminicidios y mi canción trataba de eso, entonces dije, yo quiero que salga en marzo. Y justo en marzo me agarró la pandemia y ya no pude hacer muchas cosas con Soledad, pero salió y yo, pues, encantada con la canción. Claro, Soledad... Perdón. Soledad sigue una estética como un poco distinta a las dos canciones que había sacado antes. Y claro, como las fechas coincidían un poco a finales de marzo, yo pensé que era un poco más que ver con este tema del virus que con el tema de la mujer. Pensé que había una relación por ahí. No, pero se tomó por ello, claro. Sí, igual se tomó por ello, claro. O sea, el chiste era la soledad. La canción se la escribía a una amiga porque esta amiga falleció. Entonces yo decidí escribirle una canción y justo fue en estos tiempos de marzo que llegó la pandemia igual y, bueno, se tomó para lo que fuera. Y mucha gente que la escucha siempre me dice que llora. Porque nos pone muy nostálgicos. Sí, es diferente a lo que he hecho. Esta canción la quise hacer totalmente diferente, solamente piano, voces, sin más tropical, como quisiera decir que es mi estilo. Hay varios elementos dentro de tus canciones que de repente se escapan un poco de la música tradicional, por así decirlo, de la música actual tradicional y se agarran de elementos electrónicos que rompen un poco esta estética y que eso es lo que yo valoro un poco de tu música, esa fusión que se logra a través de estos elementos de manera muy armónica. Bueno, cuéntame cómo trabajas tú todos esos elementos, si eres tú, si trabajas con un productor, cómo desarrollan esa música. Pues yo cuando llegué al estudio donde ahorita grabo, que se llama NFT, Andrés, que es quien me produce, quien me produjo las últimas dos canciones, porque Caminando, como te comenté, Jorge fue un amigo muy bueno y lo grabamos aquí en mi casa. Después de sacar Caminando, ya fue que yo decido ir a un estudio y hacerlo todo más profesional, entrar a otro ámbito. Y Andrés tuvo mucho que ver en mis influencias. Cuando yo le mostraba lo que hacía, me decía, es que mira, aquí me imagino estas percusiones, me imagino estos presentadores, etc. Y yo decía, sí, me encanta, vamos a hacerlo. Siempre yo le di igual a Andrés como esa parte de la creatividad en mis canciones y él estuvo mucho en esa parte. Y a mí me encanta experimentar con los ritmos. Entonces, algo que me ha encantado es que hubo otra banda que se llama Artemisa y ellos estuvieron conmigo en la producción de Marea. Entonces, ellos igual le metieron muchas ideas y a mí me encantaba lo que hacíamos. O sea, esto de las palmas de todos, usamos unos troncos para poder grabar algunas percas y que sonara con un sonido diferente a, ok, vamos a usar una batería, que es tal vez lo normal. Nosotros quisimos que tuviera algo totalmente diferente y más que nada experimentar. O sea, nosotros llevábamos algo y lo grabábamos, sonaba cool y decía, esto se queda, esto tiene que estar. Igual hay unas, como frutos, son unas semillas que se llaman ayoyotes. Se dicen, creo que es semilla de los aztecas. Y también eso lo usábamos como percusiones para hacer estos ritmos. Entonces, eso es lo que nos gusta experimentar. Claro, entonces, no es un sonido electrónico, pero que nace de unas semillas, nace de sonidos que son orgánicos en el fondo, que ustedes los procesaron de alguna forma para llegar a estas sonoridades que son rítmicas un poco más complejas o alejadas de lo tradicional. Entonces, ¿esto es un trabajo que hacen a la par? O, por ejemplo, tú llegas con la canción y él la trabaja después de manera independiente. No, a la par. Yo compongo la canción, yo llego con la idea, les digo, miren, esto es lo que compuse, esto es lo que quiero dar a conocer, esto es lo que quiero expresar. Llego con la idea y juntos la trabajamos desde inicio hasta fin. Eso es como lo trabajo. La metodología. Al final es mi canción y siempre debo de estar yo, ¿no? O sea, desde la preproducción hasta el máster, la mezcla, todo estoy yo y a mi gusto y lo que yo quiero expresar. Eso es. Claro, porque existen casos que no sucede eso, como que el artista, claro, crea la canción y después se desliga y espera llegar a ser una estrella del rock sentado en su sillón. Sí, no, para mí eso no va. O sea, creo que algo muy importante para un artista o para un músico es la sencillez o la humildad de saber en dónde estás, ¿no? Y de saber que es tu canción, o sea, no puedes venir y sentarte y háganlo por mí. No, pues es tu canción, es lo que quieres hacer y tienes que estar ahí. Entonces siempre he tenido en claro eso. Creo que todos deberíamos de tenerlo y al final es el proceso que más disfruto. Grabar una canción es el mejor proceso de todo lo que es la música. Buenísimo. Volviendo un poco al tema de Mérida, en ocasiones anteriores tuve la oportunidad de entrevistar a un par de músicos de Fonométrico, que es un grupo de música un poco electrónica mezclada con experimental también de acá de Mérida. Y ellos me hablaban también un poco de este como abandono que siente el músico sureño mexicano en relación a la falta de espacios como para difundir la cultura. Y eso produce un poco también que la necesidad que me he dado cuenta a través de las entrevistas de muchos músicos del país que necesitan de alguna forma sí o sí irse a Ciudad de México para explotar su carrera. ¿Cómo ves tú ese... No sé si es un problema, yo creo que de repente sí puede llegar a ser un problema el centralismo, pero ¿cómo enfrentas tú eso? Porque tú también me acabas de mencionar de que una de tus metas es irte a Ciudad de México. Pues yo soy de Cuernavaca, entonces toda mi familia está en la Ciudad de México y eso lo tengo muy en claro. O sea, si era un momento que mi familia siempre se ha querido pues regresar a la Ciudad de México y eso es algo que yo quiero hacer porque siempre he hecho igual de estar más cerca a lo que es mi familia. Pero sí hay totalmente un centralismo en la música, ¿no? Y siempre Ciudad de México a donde están los artistas o donde te quieres ir. Ahorita creo que ha funcionado un poco diferente, no sé, con esta oleada norteña de nuevos músicos del norte, ¿no? Que están como surgiendo y ya no tienes que estar en la Ciudad de México. De pronto estás en Monterrey o en Guadalajara y desde ahí hay muy, muy buenos artistas, han salido muy buenas personas. Creo que eso es lo que falta aquí, que haya una oleada, hay una corriente donde salga gente igual del sur y sea del norte, sur, centro, o sea, escrito, donde todos podamos convertir a lo mismo, o sea, que nos escuchen sin importar de dónde seas. Claro. Pero claro, aquí sí ha sido muy difícil y es muy distinto a cómo se ve allá en el norte, en el centro. Claro, buenísimo. Tenemos una pregunta acá de Paulina AF que nos pregunta ¿Cómo has llevado ahorita en tiempos de contingencia tu composición musical? Bueno, ya hablamos un poco del COVID antes, de cómo venías antes del COVID. Ahora, a raíz de esta pregunta, podemos hablar de cómo has enfrentado el COVID en el presente y cómo has llevado la composición musical en esta época. Ha sido muy, muy difícil. Creo que a todos nos ha tirado en ciertos momentos, ¿no? Como personas te pega la cuarentena y ya no sabes sobre el futuro. O sea, es tan incierto y yo creo que la música si de por sí a veces es muy incierto, en tiempos de COVID mucho más, ¿no? Es como, ok, ahorita debería de sacar una canción o un disco o me espero, pero si me espero ¿hasta cuándo? ¿sabes? Entonces, para mí ha sido momentos muy, muy, muy inciertos y también muy difíciles para mí como persona y eso a mí me ha pegado mucho en la creatividad. Los primeros meses me pegó muchísimo. Claro. Pero no sabes, es inimaginable. O sea, yo tuve un momento donde dije, no, yo ya no me voy a dedicar a la música, voy a dejarla. Y ahorita ya, gracias a Dios, he tomado estas riendas a través de la composición. Creo que esta cuarentena me llevó a conocerme muchísimo más. Estaba en un ritmo muy acelerado. Quieren hacer música, la universidad, trabajar, toda esta parte. Entonces, era como un ritmo súper acelerado de, ok, tengo que tener momentos creativos y tener momentos para la universidad y momentos para trabajar y dinero, ¿sabes? Entonces, ha sido un momento donde me he conocido conmigo misma. Te lo juro que he madurado en estos meses y he crecido como jamás lo iba a saber. Sí, siento que soy otra persona en ese aspecto y eso me ha ayudado en mi creatividad, en saber quién soy, qué es lo que quiero totalmente. Buenísimo. Y con respecto al trabajo en sí, ¿has logrado componer nuevas canciones? ¿Has podido desahogarte por ese lado? Sí. Sí, claro que sí. he sacado nuevas canciones que quiero que vayan para mi disco, que tiene que tener ocho canciones. Va a ser una compilación con las dos que ya están y con unas nuevas que vienen que van a salir hasta que salga el disco y por ahí voy a sacar en unos meses muy pronto un sencillo que es mi favorito hasta el momento. Es mi canción favorita, podría decir. Bueno, no sé, ayer terminé de una canción, de componer una canción y dije, creo que esta es mi favorita, como que cada vez son una nueva favorita. Claro, sí. Siempre pasa, vas creando y se transforma en tu favorita hasta que aparece una nueva. Pero esta, la que viene, está muy muy buena. ¿Para cuánto tiempo más tenemos esa? ¿Aproximado? Espero que a mediados de octubre. Ok, atento, entonces ahí todos, todas las redes sociales de Valeria Jasso ahí en, ¿en dónde te encontramos, Valeria? Aprovechando que estamos hablando de eso. Me pueden encontrar en todas las plataformas como Valeria Jasso, en Facebook, en Instagram, en Twitter, que ya me lo acabo de crear igual, Valeria Jasso MX. En redes sociales Valeria Jasso MX. ¿Y en plataformas de escucha, de música? Valeria Jasso. Valeria Jasso. Con doble S. Con doble S, sí, con doble S. Esa es la clave. Sí, luego me dicen Jackson, imagínate. No, soy escaso, con doble S. Buenísimo. Voy a agradecer a la gente que nos escucha, que participa junto a nosotras esta noche de conversación junto a Valeria desde Mérida y Yucatán. Los dos estamos desde Mérida, así que buenísima coincidencia. Les cuento que esta entrevista va a quedar disponible en nuestro canal de YouTube en formato video, lo buscan bajo el hashtag de Entrevistas a Trapama y muy pronto también disponible en formato podcast en nuestro canal de Spotify y también en el hashtag Entrevistas a Trapama. Ahí hay algo de feedback. Andrew Conu dice, qué emoción. En todos lados hay Spotify, SoundCloud. En todos lados entonces ahí nuestra amiga Andrew Conu nos tira la data extra. Cuéntame... Un saludo. Un saludo, sí. Sigamos conversando un poquito Valeria. Tu carrera musical es bien corta, dentro de ellas has sacado tres singles que ya nos hablaste un poquito del primero que es como una anécdota casi dentro de tu carrera musical, algo un poco más travieso por así llamarlo. y las últimas dos ya se volvieron un poco se concentraron en algo un poco más serio. Cuéntame cómo te atreviste a dar ese paso de de ser una persona común por así llamarlo a a transformarte en una artista y en a crear tu música y a ofrecérsela a un público que va te va a estar pidiendo y buscando constantemente. Pues fue muy fácil la verdad al inicio cuando yo decidí sacar mi música fue porque me di cuenta de que tenía esta posibilidad de expresar y de componer y hacer mis canciones que antes no me había dado esta oportunidad a mí misma de hacerlo ¿no? Y cuando salió caminando la gente la recibió muy bien y creo que eso tuvo que ver completamente en mí porque pues te digo salió sin que yo supiera y apenas salió la compartieron muchas personas había mucha gente que me hablaba de otros lados que me decía oye me encantó tu canción y yo ay pues o sea ¿cómo llegó? Claro Sí entonces a mí me causó mucha emoción me gustó mucho que la gente la recibiera y dije no es que pues sí o sea sí me gusta componer yo quiero seguir escribiendo componiendo quiero que me escuchen más personas y fue que me uní junto a Andrés Peralta para estas canciones pero yo quería que fuera algo ya profesional porque de por sí la música siempre ha estado entonces ya con Andrés empezó a trabajar estas canciones y hasta ahorita es lo que es lo que llevo como proyecto y ya Marea y Soledad fueron producciones ya profesionales donde ya decía ok la quiero sacar para este tiempo quiero expresar esto fue totalmente diferente a Caminando claro ya todo un poco más programado y por ende más profesional poco a poco como artista independiente vas creciendo y vas conociendo el medio en el que estás digo de no saber nada al final poco a poco he ido creciendo en ese aspecto de ok ya conozco a más gente aquí en la música local de otros lados ya ya he conectado en ese aspecto ¿sabes? y también yo ya sé que se necesita que al principio no o sea no sé como con Marea ¿no? que fue ah voy a grabar el video y lo voy a sacar cuando salga y ahorita no ya es como tienes un plan tienes todos estos meses de cuarentena he estado trabajando en eso la gente tal vez no lo ve y estoy medio desaparecida de redes como siempre porque no soy tan de redes sociales de estar subiendo lo que hago en el día y todo pero por por fuera sin que lo vean yo estoy trabajando y teniendo planes y en esta parte de crecimiento como artista claro creando de alguna forma una campaña de marketing claro muy importante sí ¿eso lo desarrollas tú por tu lado o trabajas con alguna agencia o persona que te ayuda? las anteriores bueno con Marea no hubo marketing con mis canciones a mis canciones nunca les he metido publicidad la verdad con las que he tenido pues la gente que me ha escuchado ha sido porque se las compartieron porque les gusta entonces realmente publicidad no hubo y lo intenté con Marea yo solita igual intenté aprender y bueno ahí me ayudaron una persona me ayudó muy linda entonces me ayudó con este marketing con soledad pero ahí más o menos dije no no quiero o sea no quiero que sea orgánico totalmente y ahí lo dejé pero ya para estas canciones sí estoy empezando a trabajar con ya personas que se dedican a ello y bueno yo estudio comunicación entonces igual llevo una parte de marketing y más o menos seré ello no soy totalmente especialista en marketing pero sí sé y uniéndome a estas personas con las que estoy empezando y voy a empezar a trabajar pues va mucho mejor buenísimo Valeria como no todo es hablar y hay un pequeño porcentaje de música necesaria en nuestras vidas ¿existe una posibilidad de escuchar un pedacito de algo por ahí que tengas guardado? te canto eso va pues te canto caminando que es la primera ok acapella acapella ah buena vamos entonces esta va para los que han comentado para Andra y Monse que las vi ahí comentando caminando tomados de la mano abriendo abriendo los espacios para los manos sintiendo todo el aire al respirar comienzo a explorar comienzo a explorar los rincones de tus labios mi mente a viajar no lo entiendo es tan extraño difícil es pensar que alguien te pueda superar y no te quiero y no te quiero soltar las manos de mi cuerpo te empiezo extrañar no soporto este momento quisiera la peca hasta el final es el aplauso espontáneo entonces suena de toda la gente que nos está escuchando esta noche gracias vale por regalarnos ese pequeño instante de música encima acapella que no es fácil no cualquiera se atreve ahí está ahí está demostrado que valeria no usa autotune la tendencia de hoy es a usar autotune valeria no usa autotune acaba de demostrar si me gusta usar efectos pero para dar otros aspectos a mi sonido no autotune buenísimo ahí monce cortez dice canta más sabi rosales dice soy tu fan número uno paulina dice fan hermosa dice agua segura gracias muchas gracias gracias a todas por verme y por entrar buenísimo gracias también por participar de esta entrevista para ir despidiéndonos valeria cuéntame un poquito sobre bueno antes del covid me contabas en nuestra pequeña reunión de pauta que tuviste participaste de un festival acá en mérida o de algo así más o menos ¿no? pues mi primer festival mi primera presentación mi primer todo fue el festival Parú-Paro aquí en mérida ¿cómo se llama? Parú-Paro ok un festival creo que no entendí Parú-Paro Parú-Paro ah ok Parú-Paro fue un festival donde estuvo Soto Mayor que no sé si los conozcas yo soy fan y me encanta y si no los conoces escúchalos ok estuvieron Soto Mayor estuvo Jimena Sariñana estuvieron los claxons y estuvo bueno otras dos propuestas locales igual que estuvieron fue mi primera presentación como te puedes imaginar estaba muy nerviosa porque yo no me imaginé que la primera vez que cantara pues fuera en un festival y me imaginaba mucha gente pero fue algo que viví y una experiencia súper bonita que viví con mis amigas porque mis amigas fueron las bailarinas las del video de mareas entonces estuvieron mis amigas estuvieron mis amigos que tocan conmigo que son mis músicos y que son unos fregones entonces estuvieron acompañándome estuvo mi familia mi hermano que siempre está ahí detrás de mí apoyándome entonces fue una experiencia súper linda que viví con todos después de ello tuve dos presentaciones más aquí en dos foros muy lindos de Mérida y bueno después tenía otros planes para tocar en una hacienda era una propuesta súper linda yo creo que hasta el momento iba a ser la mejor propuesta y al final se canceló porque era con extranjeros y COVID y bueno fue un desastre pero yo sigo teniendo esa meta y lo que voy a hacer es sacar este sencillo que se llama Celeste que espero que les guste mucho y ya en unos meses voy a estar hablando más de ello y después viene mi disco por fin ya buenísimo lo esperamos lo esperamos y lo que la situación nos permita claro bueno Valeria aquí en Atrapama tenemos una una sección digamos en la que hacemos como videos así como urbanos de los artistas tocando algunas de sus canciones en un formato bien bien tranquilo o sea bien relajado bien simple digamos a una sola cámara entonces por ahí ya que estamos los dos en la misma ciudad de repente se podría hacer algún registro de algo así en algún lugar de Mérida ya que estamos en Mérida bueno la invitación la invitación la dejo ahí ahí la desarrollamos después la vamos a desarrollar claro que sí claro que sí buenísimo ahí siguen apareciendo los emoticones Xavi Rosales dice canta otra eres la mejor puede ser puede ser un pedacito entonces de otra para calmar ahí a la puedo cantar la de Marea un pedacito vamos un pedacito de Marea veo como la marea se lleva todo lo que había de ti tantos planes y un futuro tan juntos sin ti no los quiero vivir ya no hay caricias miradas sonrisas el tiempo lo deja pasar vas convirtiendo mi alma en objeto objeto de tu vanidad ya así 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 tú no estás ya así 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 tú te vas te amo te quise no pude entenderlo te quiero pero tú no me siento como vas y ya me voy a seguir toda la canción buenísimo muchas gracias Valeria bueno de ahí ir despidiéndonos agradecer a toda la gente que nos escuchó que participó de esta entrevista ya la invitación que os hecha Valeria así que si llegamos a concretarla próximamente vamos a tener noticias también audiovisuales de Valeria en formato urbano así que estaría bueno ahí que concretemos qué más tengo que decir siempre bueno agradecer a toda la gente por su participación sus buenas energías de hoy entrevistas a Trapama todas las semanas de miércoles a sábado por Instagram Live con distintos profesionales de la música tanto de Chile como de México así que atentos a nuestras redes los invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube donde subimos todo el material audiovisual que estamos creando tanto en México como en Chile también en Lisboa en Portugal así que si quieren conocer nueva música este es el canal para hacerlo así que bueno ahí hay más saludos saludos te amo se viene lo mejor te amo jaja harta declaración de amor jaja gracias yo también los amo y muchas gracias gracias por invitarme y por por querer apoyar en talento en Chile en México en todos lados eso es así que nada Valeria agradecerte tu buena onda tu buena disposición así que vamos a estar en contacto ahí para para seguir trabajando claro que sí eso es saludos a todos muy buenas noches en Chile buenas noches en México no sé si nos ven desde otro lado pero seguro de esos dos países hay gente muchas gracias cuídense bien